Seguimos avanzando con información para contarles sobre estos dramáticos incendios de este fin de semana. Sin duda que cambiaron la cara de Viña del Mar. Parte de sus barrios más emblemáticos hoy están convertidos en cenizas. Lugares que nacieron gracias al esfuerzo de obreros y sus familias hace varias décadas atrás. Un recorrido dantesco es el que registró este motorista en Viña. Da cuenta de uno de los momentos más intensos del fuego que transformó varios barrios emblemáticos de la ciudad Jardín. Orgullosos desde las alturas, los vecinos del sector Achupayas mostraban su barrio a través de redes sociales. Un barrio con una historia enorme que hoy está convertido en cenizas. Las casas y áreas verdes que mostraban un esfuerzo colectivo de años fueron devoradas por el fuego. Trabajé acá en la escuela de Viña Independencia, donde más de la mitad de la escuela, yo diría que un 80 o 90% de nuestros alumnos, están damnificados. Así que necesitamos por favor ayuda a los niños. La escuela es de básica, los niños son de pre-kínder hasta octavo básico. Yo la verdad es que a mí me duele porque yo crecí acá, hice clases acá, veo acá las casas de ellos todas destruidas, las casas de mi mamá, las casas de mi abuela. Es una vida, es cuando nosotros nos criamos. Nos enteramos también que acá murió una familia completa. Claro. Ah, entonces ya no sabemos qué hacer, necesitamos solamente ayuda. Un barrio de origen obrero cuyos inicios datan de 1953, desde entonces que distintas generaciones han pasado por estas calles, de ahí el orgullo con el que se exhibían sus mejoras. Este era mi patio, este era mi patio. Hacía nada que estábamos celebrando los 90 años de mi mamá. Como ustedes pueden ver, quedamos sin nada, salimos con lo opuesto, niños sin zapatos. Lo que más sentimos son las vidas que se perdieron, de gente que uno quiere, de gente que uno de verdad la siente. Una experiencia traumática que ha dejado más de 12.000 viviendas quemadas y 30.000 damnificados entre Viña del Mar y Quilpue. Justamente en el camino troncal que une ambas ciudades está otro sector arrasado por el fuego, Villa Dulce. Población que surgió gracias a los sindicatos de la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, Kraft. De ahí su nombre, un barrio de obreros que creció a punta de puro esfuerzo, el mismo que el fuego se llevó. Voy a brindar por mi villa, que celebra su boda de oro, 50 años de vida, hermosa como un tesoro. Hasta con una cueca los vecinos del canal Beagle celebraban hace tres años las fudas de oro de un barrio que hoy, ante la adversidad, confía en levantarse justamente en base al cariño y trabajo mancomunado. Estamos paraditos y vamos a salir adelante. Tenemos mucha fe, mucha fe en la gente, en los amigos, en todo. Así que es un momento complicado porque esta casita era de mi viejo, de mi papá. Ellos ya fallecieron, se fueron, nos dejaron a nosotros y miran el estado que queda ahora. Los vecinos dicen que han notado muy poca presencia policial y ayuda municipal. La mayoría se conocen desde pequeños, por eso que toda esta tragedia duele aún más. Gracias a Dios aquí somos todos unidos porque estamos todos de que empezó esta población en el año 71. Así que ya va como la tercera generación aquí ya de todos los que nos criamos aquí, pues están los nietos aquí viviendo. Estas imágenes fueron grabadas hace solo tres semanas por Cristian Olmos. Muestran un día cualquiera en el Olivar, una de las zonas que junto a Chupayas resultaron más afectadas por los incendios de este fin de semana. La verdad que estamos solos y no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno, solamente gente solidaria que viene a ayudarnos acá. Porque yo ya no puedo, ya no puedo, estoy demasiado cansado. Una población mayoritariamente de adultos mayores que frente a las llamas, algunos optaron por no arrancar para intentar proteger lo que tanto les había costado. Perdí todo, todo, todo. O sea, la máquina de alineación, montaje, balanceo, para cambiar aceite, mi camioneta, para comprar mi repuesto, todo, todo. ¿Estaba asegurado? ¿Sabes si quizás...? No, no tengo nada, no. Me pidió así como usted me venó. La peor tragedia que ha enfrentado Viña del Mar y que afectó a barrios históricos de la ciudad, barrios de trabajadores que le dieron forma a la periferia de una de las zonas más turísticas de Chile. Una urbe que sin duda tras los incendios ha vivido un cambio drástico y doloroso. Estamos de vuelta, vamos a seguir revisando cierto lo que ocurre en Viña del Mar. Vamos a tomar contacto con Martín Ortiz, que está en el sector de El Olivar. Martín, otro de los lugares también bastante afectados por este incendio. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con vecinos que, por lo menos en otros sectores, nos han dicho que todavía no han ido a tomarle los datos para la ficha básica de emergencia. Para poder obtener estos bonos que se comienzan a entregar el día viernes. ¿Cómo estás? Sí, Mane. ¿Cómo estás? Buenos días allá en Santiago. Claro, cuesta decir lo mismo acá en la región de Valparaíso, pero nos encontramos con una historia acá, con dos historias que nos gustaría contar y también pasar a preguntar parte de lo que tú planteaste. Mira, mientras tanto vemos parte del horizonte de lo que se ve también del sector de El Olivar, uno de los puntos también más afectados de estos incendios forestales que lamentablemente pasaron a estructurales. Yo les decía que también estas instancias y circunstancias dejan historias y historias para contar. La historia de un nieto que salvó a su abuela, que ayudó a su abuela y también la historia de una amistad de dos cabros que nos pillamos a uno, de hecho a Jordan, cuando estaba acá despertando, nos vio, empezamos a conversar y después al rato apareció el hoy. Ahí también despertando y claro, nos empezaron a contar esta amistad que lleva aproximadamente cuatro meses y que también estos incendios, no sé si la palabra es la correcta, pero unió, pero también puso a prueba en estas circunstancias. Primero quiero agradecerles por el tiempo, por la hora, porque deberían estar durmiendo, tú estás ahí durmiendo, pero obviamente están recuperando las energías. Pero comencemos con la primera parte, Jordan, tú me contaste que, o podríamos decir lo que gracias a ti, tu abuela se salvó, tu abuela esmeralda. Hola, primero que nada, muchas gracias a toda la gente que vino a ayudar, se agradece harto por la población y eso, mi abuelita la saqué, en el auto tuvimos un momento así de infartante, porque todos nerviosos, mi tía, tuvimos cinco personas, mi primo igual, y pucha, hay hasta personas que no pudieron salir, mi auto, tampoco el de mi prima obviamente, como que quedó ahí, nos bajamos y yo, mi abuela de 90 años, yo la subí, no sé cómo mierda lo hice, mi abuela como es tan creyente, ella, no sé, oraba a Dios y yo también le pedí a Dios fuerza para subirla, para subirla. Y la llevaste por esta misma calle donde nos encontramos a la subida a dejarla un bus. En la subida, a una micro y después me bajé a seguir ayudando a la gente, porque hay varias gente, mucha gente que estuvo mal, abuelito, hasta perrito, tratando de ayudar siempre a todos, porque yo nací, me crié aquí, vi gente calcinada, mi tía igual, puta, el fuego no podía haber hecho nada más, pero, puta, eso. Jordan, agradecemos tu testimonio y también las palabras de condolencia y de respeto por el momento que está pasando, sobre todo con tu familiar, con tu tía, pero también comentábamos que esta instancia nos cuenta la historia de dos amigos que se conocen hace cuatro meses aproximadamente, Eloy, que llegó desde el cajón del Maipo y antes de comenzar este despacho preguntábamos, a ver, ¿quién fue tu primer amigo o tu mejor amigo hasta ahora? Tú dijiste, Jordan es uno de ellos y claro, esta circunstancia también ayudó porque tú estás acá, tú viniste a acompañarlo, pese a que también en tu casa se perdió lamentablemente todo producto de este incendio. Bueno, primero que nada, buenos días para todos, la verdad, y sí, claro, todo es un tema, la verdad, todo se está procesando y nada, pues estamos aterrizando de a poco, y claro, yo aquí llevo cuatro meses en Viña del Mar, pero aquí de a poco nos vamos comunicando con todos y nada, pues juntando y apoyando. Aquí mi hermano se quería quedar solo y dije, ¿cómo te vas a quedar solo? Imposible. Y lo quise acompañar, pues ahí, para estar aquí protegiendo la zona, que no haya gente incendiando, gente robando, la verdad, porque hay de todo, la verdad, en este sector ya uno ya no se puede esperar de todo. Entonces, nada, yo mi vivencia, lo que viví, yo estaba regando, las chispas saltaban por todos lados, y yo, mientras iba regando, con la misma agua, se estaba quemando mis propios árboles, entonces yo dije, no puedo hacer nada acá. Fui a mi casa, fui a buscar una mochila, saqué ropa de mi familia, mía, de toda mi familia, salimos para afuera, y un caos, un caos. La gente se desplomaba al piso, a nuestros pies, los autos todos estaban colapsados, se daban vueltas, las casas incendiadas, había zonas donde había como tanques de gases y se hacían flores de fuego, era increíble, era un apocalipsis, de verdad, no hay otra palabra que pueda definirlo como apocalipsis. Mientras iba caminando y salvando a mi familia, vi más de 20 personas cayéndose, atropelladas, de todo. También dentro de esto, porque, claro, tú viniste a acompañar a tu amigo en estas circunstancias, tú también lo decías, nos estamos acompañando porque se ha escuchado o gente que está prendiendo fuego, al parecer, o que también está entrando a robar a las casas, de hecho, hace un par de días, cuando estuvimos en este sector también, personas nos comentaban que justo acá, donde comienza el sector del olivar, habían encontrado algunas personas que estaban robando. ¿Se han coordinado como vecinos? ¿Han tenido alguna información de que si esto ha pasado o no por el sector durante estas últimas horas, estos últimos días? Por el momento aquí no hemos tenido tanta comunicación, pero igual con los vecinos hemos tratado de hablar. Yo anoche me quedé donde un amigo, igual aquí en Villa Dulce, y por lo que supe yo, igual había gente, atraparon a personas, y puta, igual en todos los sectores ha estado así, como de varias gente que quería hacer eso, como hacer fuego, hacer incendio, no sé, generar desorden. Chiquillo, yo también quiero aprovechar las circunstancias y la oportunidad en cada sector que uno está. ¿Qué es lo que más se necesita en este punto urgentemente? No, hemos escuchado muchas voces durante este día, también la jornada de ayer y antes de ayer. Primero, camiones para remover escombros, que es lo principal, pero también después de eso, en el caso particular de ustedes, tú me decías que, por ejemplo, no tenías ni pila para linterna. No, no tengo ni linterna, de hecho perdí todo, no pude entrar ni a mi casa, yo no pude entrar a mi casa. Puta, ¿qué podría ser? Ayuda, ¿no? Ayuda a toda la gente, que hay alguna gente peor que yo, hay alguna gente peor que yo, y puta que demás nosotros podemos ayudar porque al final toda la población, yo nací y criaba acá, no puedo ver a mi gente, que, no sé, no sé, compare algo, algo. Jordan, Eloy, le agradecemos mucho, chiquillos, por este tiempo. Cualquier cosa, al final de la calle Gabriela Mistral, antes de terminar el lugar. Dame un ratito después que conversamos, Eloy, porque vamos a tener más despachos, que justo ahora tenemos que ir a otras informaciones. Mane, los dejamos acá con esta historia de estos amigos, Eloy y Jordan se pasaron, chiquillos. Muchas, muchas gracias por el tiempo. Sí, Martín, bueno, ahora en el noticiero que tenemos de 8 a 9 y media por Zapin, Canal 31, ahí vamos a seguir conociendo más historias, vamos a tener, por supuesto, más despachos contigo, también con Pato Angulo, con Roberto Carrasco, que están desplegados en diferentes sectores de Viña del Mar para ir conociendo, además, qué es lo que necesitan en este momento todas las personas afectadas. Muchas gracias, Martín. Con esto llegamos al final de las noticias, muchas gracias por acompañarnos.